Tú me tienes loco, loco contigo, ella es calladita, uno, dos, tres, dos, all right. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Mami, Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. De la firma en que me miraba, podía notar que ella tenía la que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Oye, que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huélgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Baby, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Y ella me tocame, pero ella me levantó. Baby, pon la mano en el suelo. Baby, pon la mano en el suelo. Baby, pon la mano en el suelo. Honey, pon la mano en el suelo. Baby, pon la mano en el suelo. Creepy me the girl next door. Picture this, we were both both naked, Banging on the bathroom door. How could I forget that I had given her an SUV? All this time she was standing there, She never took her eyes off me. Mario Vandetti. Ya no está temprano, mañana hay que estudiar. Pero ya amó la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Ella es calladita. Pero pa' el sol sea atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella es calladita. Pero pa' el sol sea atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó. Pero ahora no era y lo prende. Es panita del que vende. Ey. Tiene amarla de repente. No sé si me miente. Pero sé que tiene más de 20. No he hecho de tequila ni lo siente. Ahora de la vida diferente. Buenas, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey. El perro es su profesión. Siempre puesta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey. El perro es su profesión. Siempre puesta pa' la misión. Ella es calladita. Pero pa' el sol sea atrevida. Yo sé, marihuana y bebida. Cosándose la vida. Como es. Es la lista y agita. Pero pa' el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida. Cosándose la vida. Como es. Ey. 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 Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Oye, oye. Mami, 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 tú eres una champion. Rampa pa' pam pam, con un booty fuera de hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Yo trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Gracias por ver el video.